Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Por mi partida, arriba y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia por mi partida, arriba y arriba Ay, arriba y arriba, putisera, putisera, putisera No sé marineros, no sé marineros, si capitan, si capitan, si capitan Para velar la bamba, para velar la bamba Se necesito una poca de gratia, una poca de gratia Por mi partida, arriba y arriba, arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 la bamba, la bamba, la bamba Muchas gracias